El día que yo muera El día que yo muera y dejo este mundo No quiero llanto, no quiero corona ¿Para qué llorar ni aparentar? Esa imagen jamás me ha entendido Cada vez me llanto, diré empezar Porque el diverso de mi santa tierra Para despedirme de este mundo y de amor Así podré yo terminar con esta vida amarga que agobia De puros sentimientos, de puros insabores ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, Joseph! A mis amigos de corazón Como una gracia por favor les pido Si a mi velorio han de venir Que no haya pena rompa en el silencio Si el compromiso les hace venir Toquen el diverso de mi santa tierra Para despedirme de este mundo y de ator Así podré yo terminar con esta vida amarga que me agobia De puros sentimientos, de puros insabores Mientras yo viva me alabará Cuando me fuera me olvidará Ahí en mi tumba solo estará Solo a mi madre me irá llorar En esta vida nada es verdad Todo es impuro y falsedad Tienes dinero y te querrán Si eres más pobre me hablará ¡Eso! ¡No es cierto! Muchas veces sí es cierto, ¿no? ¡Qué pena! Mientras yo viva me alabará Cuando me fuera me olvidará Ahí en mi tumba solo estaré Sola a mi madre me irá llorar En esta vida nada es verdad Todo es impuro y falsedad Tienes dinero y te querrán Si eres más pobre me hablará Muchas gracias